Los delfines de vuelta vinieron Hermoso, hermoso Increíble Allá van A ver si se asoman Apenitas se asoman las aletas Se ven Apenitas A ver si se ven de este lado Allá, allá están Ahí están los delfines de vuelta Qué divino Ahí están No me enfoca bien el teléfono Ahí van, ahí van, ahí van Ahí están, ahí están Mirá, hijo, mirá Son una cantidad Ahí van de fina, ya que lejos, papá. Ay, ay. Ay, ay.